desmienten concierto de los temerarios en el zócalo de la ciudad de méxico en las últimas horas ha comenzado a circular la imagen de una supuesta presentación que tendrán los temerarios en el zócalo de la ciudad de méxico totalmente gratis acompañado de la imagen del gobierno de la ciudad de méxico esto al igual que un vídeo spot anunciando la supuesta fecha para el mes de septiembre como parte de los conciertos que suelen hacerse en el marco de la celebración del grito de independencia sin embargo hasta el momento no se ha confirmado nada al respecto ni de la agrupación así como del gobierno de la ciudad de méxico por lo que sería sólo una falsa publicidad pese a esto fanáticos de la agrupación piden que si se realice el concierto ya que recordemos que los temerarios se encuentran en su gira de despedida la cual ha sido un rotundo éxito recorriendo diferentes partes de la república mexicana concluyendo este sábado 8 de junio en guadalajara para después continuar por eeuu y ustedes qué opinan los invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse al canal informó edgar rayo villalbazo